Bienvenidos y bienvenidas a este análisis y reacción de la rueda de prensa luego del partido contra Unión Magdalena. Una rueda de prensa cortica, así que dejen su like, opinen en los comentarios qué les pareció el cuadrangular, en caso de Medellín pasar a la final contra quién les gustaría, y como siempre, link en el primer comentario para que se registren con OneXBet, código Marin100, para que OneXBet se siga poniéndola a 10 con sorteos y demás dinámicas. Buenas noches profesor, buenas noches José Luis. Profe, más allá de, digamos que, algunas escaramuzas o algún par de acercamientos que tuvo la Unión Magdalena, especialmente en el primer tiempo, ¿terminaron ustedes ganando con comodidad, sin ningún tipo de angustia, se puede decir? Sí, creo que los goles tempraneros nos ayudaron a tener la calma y a ellos a desesperarlos, y lógicamente la situación que vive Unión Magdalena no es la mejor, y los jugadores de ellos, hacerles el reconocimiento de que todo el tiempo quisieron competir, vinieron al frente, es una situación muy difícil, y bueno, lo primero que quiero exaltar y resaltar es el comportamiento del equipo de ellos, que en todas las jugadas, todas lucharon, en todas no se entregaron, no se rindieron, pero bueno, creo que hoy fuimos superiores. Demasiado superiores, la verdad pues, es que definitivamente lo mejor de la Unión fue ese palo en ese tiro libre, de resto no pasó la gran cosa, literalmente Medellín se jugó el partido, como si fuera a ser líder o cabeza de serie y Unión, como si ya, pues, aceptando el descenso. José Luis, ¿cómo califica el momento en el que van a llegar ustedes a estos cuadrangulares que se avecinan? Y le pregunto esto desde el punto de vista puntuable, es decir, por los puntos que consiguieron por la posición, pero además por el fútbol. Bueno, buenas noches. Yo creo que es un momento importante, un momento lindo. Sabíamos que hoy iba a ser un partido difícil, sacando de contexto la situación que vive Unión Magdalena. Nosotros veníamos con esa ilusión de seguir demostrando lo que hemos hecho a lo largo del todos contra todos. Importante victoria que ratifica, creo que, el buen momento que pasa el equipo. Y ahora se viene algo importante para nosotros que es la final. Ya esto es de cero y bueno, yo creo que hoy demostramos que el equipo está para grandes cosas y eso tenemos que revalidarlo ahora en las finales. Profe, se le presentó el partido más simple de lo que creía. Fue determinante que el momento en el que Medellín marcó los goles, empezando y terminando los dos tiempos. Sí, sin duda que el gol siempre es el que da tranquilidad. Alguien dijo, creo que hace como 100 años, que el gol era el mejor táctico. Y sin duda, cuando se te abre el arco rápido y cuando termina el primer tiempo también hacemos el segundo y cuando empieza el segundo, hacemos el tercero. Vuelvo a decir que creo que el equipo se comportó a la altura. Los jugadores que hoy ingresaron, algunos queríamos darle la oportunidad de los minutos y otros porque obligadamente teníamos cambios por las amarillas, porque tenemos jugadores todavía recuperándose como Luciano Pons, Plata y tenemos suspendido a León. Esos que ingresaron, la verdad que lo hicieron muy bien y estuvieron a la altura. Alguien me hace llegar, no sé si es verdad, pero aparte de la campaña de llegar segundos y lograr ese punto invisible, nosotros perdimos un solo partido en el todo contra todos en la visita a Santa Fe al principio y de ahí llevamos 17 fechas invictos. Creo que alguien me dice ahí que desde 1990 el DIN no estaba 17 partidos invictos. Hemos igualado una marca, pasaron 33 años, que no es poco. Felicitar a mis jugadores. El partido sin duda se dio como uno quisiera que siempre se den los partidos, que sale todo. Desde el principio nos pitan dos penales. Como decían, antes de terminar el primer tiempo hacemos el segundo, empezando el segundo tiempo hacemos el tercero. Es que todo se dio, todo se dio de una manera que hasta con Medellín es extraña que se den cosas así. Pero eso también es lo que ha impreso Alfredo Arias en este Medellín. Y hay que seguir por esa misma línea. Ir cambiando esa mentalidad también de lo sufrido. Porque seguramente en otros momentos hubiéramos sufrido este partido contra Unión Magdalena. Entonces también hay que ir trabajando esa mentalidad así. Y encima igualar y estar tan cerca de superar una marca de esas. Mucho lo que habla este Alfredo Arias como técnico, la verdad. Felicitaciones por la campaña que hizo con el DIN. Se soñó llegar a estas instancias finales. ¿Qué rescate de sus jugadores hoy? No, ya en el solo sentido de estar, de llegar al DIN. Este era el primer objetivo, llegar a las finales entre los primeros ocho. Creo que lo hemos hecho bien. El fútbol es de los jugadores. Tengo un equipo de jugadores valientes que han competido en todos los partidos que seguramente los rivales que nos han enfrentado han visto que le hemos jugado en todas las canchas de igual a igual tratando de lograr los tres puntos. Nos enfrentamos ahora con, en estas instancias, con rivales todos históricos, todos con mucho peso en la liga. Creo que debe ser uno de los últimos años, seguramente uno de los ocho más históricos, verdad, por historia que están ahí. Y bueno, trataremos de seguir a la altura. Felicitar otra vez. Estoy orgulloso de los jugadores que me toca acompañar en este proceso y orgulloso de estar en el DIN. Y así termina esto, pero comienza lo que para mí es el mejor cuadrangular que le ha tocado al Medellín. No sé si tal vez en la historia de los torneos cortos o en la historia de los cuadrangulares, sin duda. Y pues no solo del Medellín, es que del fútbol colombiano. Vamos a disfrutar eso, pero no solo disfrutar. Hay que pensar en ser campeón, hay que pensar en que vamos a salir de ese grupo a la final. No es exceso de confianza, no es agrandamiento, es simplemente mentalidad positiva. Es que es lo único que necesitamos ya. El equipo demostró lo que tenía que demostrar en estos ocho. Ahora todos, todos, y lo vengo diciendo hace mucho rato, es cuando tenemos que remar para el mismo lado. Remando para el mismo lado es que vamos a lograr el objetivo, no es más.